Hola, soy Álvaro Ramis, candidato a rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Me desempeño como académico en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. Durante cuatro años he sido rector de esta universidad y me presento nuevamente para poder dar continuidad a un proceso que debe llevar adelante la institución y creo que debe pasar a una nueva etapa. En este video quisiera compartir algunas ideas de ese programa y de ese proyecto y quisiera invitarles a todos y todas a compartir esas ideas y avanzar juntos en poder generar las condiciones para el desarrollo institucional. En primer lugar, la nueva etapa es un tiempo para el desarrollo de las personas, para poder fortalecer la forma como creamos una universidad que sea un entorno seguro para que todos podamos desarrollar nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras actividades de la mejor manera. En segundo lugar, es un tiempo donde debemos fortalecer nuestra capacidad institucional en el ámbito académico, particularmente en investigación, desarrollo, construcción de nuevas capacidades. En otro aspecto, también debemos tener mayores herramientas para construir esas metas. Esas herramientas incluyen la tecnología, pero también la capacidad de ir a dar sistemas de gestión que sean más eficaces, rápidos y capaces de convocar. Y por último, también implica unas metas. Tenemos que alcanzar al 2026 un mayor desarrollo en acreditación y sobre todo fortalecimiento de nuestra capacidad de posicionamiento público. Todo ello sin renunciar a nuestra identidad, hacer de nuestra singularidad una fortaleza y de nuestra capacidad de incidencia pública una manera de ser académica. Creo que eso es coherente con nuestra misión y visión y por eso les invito a poder votar en estos días para que podamos tener una dirección de la universidad con plena legitimidad y vigencia.